Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad Hubo una vez un rey de amor y gloria Con su divina ley quedó en la historia Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad El mundo conquistó con su gran hazaña Y a otros asombró con ese mundo en la montaña Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Me dijo mi Nazareno Yo soy el sol, no brilla en la oscuridad ¿Qué soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas El 21 de octubre de Panamá Caminando a Portobelo yo he de llegar Esa es la ruta, el camino por donde vayas Pregunta pa' cual Soy la ruta, el camino por donde vas ¡Qué lindo mi Nazareno! ¡Qué lindo mi Nazareno! ¡Qué lindo mi Nazareno! El 21 de octubre Panameño nos veremos y cargaremos ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta man cual Soy la ruta, el camino por donde vas Que vive escrito negro de Portobelo, escrito de los milagros Y es la ruta, el camino por donde vas Yo te quiero cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Querido titanero de Portobelo ¡Qué lindo! ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Me pregunta pa' cual Soy la ruta, el camino por donde vas Ven caminando para acá Si cargado tú has de estar Que esta es la ruta, el camino por donde vas Yo te voy a aliviar ¡Qué lindo mi Nazareno! ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Con la llaneta y con el cholo Caminando voy pa' allá No ve que esta es la ruta, el camino por donde vas Y en la salen o cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Voy a David, la lugar de estar Va de venir, y a la dottia Y при увидеть ¿Quién será? Adiós, barratna y radicales ¿Quién sea? La ruta, el camino por dondeI